La Asociación de Educadores de Córdoba, Ademacor, solicitó al gobierno departamental derogar o modificar el acto administrativo que llama a los docentes y directivos al retorno a clases presenciales a partir del próximo 15 de julio. La solicitud fue hecha en el marco de una reunión donde se abordó el tema de la presencialidad ordenada por el Ministerio de Educación a través de una resolución. Se va a estudiar en la mesa técnica posibles aclaraciones, posibles adiciones, todo al tenor de los delineamientos nacionales del Ministerio de Salud, del Ministerio de Educación y a la realidad que vive el país y el departamento de Córdoba. Seguirán escuchando alternativas donde se pongan estándares necesarios para poder retornar, hoja de ruta clara para poder verificar en terreno, como se ha dicho, las condiciones y poder seguir adelante como se ha planteado desde el punto de vista nacional. El gobernador añadió que la reunión continuará este jueves a las 2 de la tarde para escuchar las propuestas de los diferentes sectores en búsqueda de un retorno seguro a clases.